En Berrigo, estamos hablando, fíjate, de lo de Irán, el conflicto del Medio Oriente, Irán, Irán, la muerte del presidente, todo lo que está ocurriendo ahí, y la Corte Penal Internacional que sorprendentemente hasta el propio Biden, ¿qué es esto? Sí, pero fíjate una cosa, yo no conozco mucho el caso, lo he visto por encima, uno en el tráfago de la campaña, aquí no estudia las cosas con la amplitud que debiera, pero a mí sí me sorprende, uno, la velocidad de la Corte Penal Internacional, que no es característico, dos, yo sin conocer los detalles, yo en general no simpatizo mucho con las cosas de Biden, del presidente Biden, pero coincido en que no se puede hacer una equivalencia moral entre el Estado de Israel atacado por una banda terrorista y la banda terrorista. O sea, el presidente Netanyahu, el primer ministro de Netanyahu es el jefe de Estado, el primer ministro de un país elegido, que es la única democracia real del Medio Oriente, ese es un país, estos terroristas además lo atacaron, violaron a las mujeres, mataron en forma inmisericordia, se llevaron doscientos y tantos secuestrados, tienen muchos todavía, han matado durante el secuestro a mucha gente, y entonces lo que hace el Estado de Israel es reaccionar, en esa reacción habrá exceso, sí, habrá cosas impropias, como hay en toda guerra, pero es una guerra, entonces hacer la equivalencia moral entre el Estado de Israel, entre Netanyahu y la banda de Hamas y el jefe de Hamas, es algo que no, esta equivalencia no existe, ni en términos morales, ni en términos políticos. Sí, fíjate que tenemos una diferencia, yo que soy partidario de Israel, fíjate, tú sabes que la izquierda y la derecha se distinguen por, la izquierda con los palestinos y la derecha con Israel, no, yo creo que Israel es un pueblo que ha luchado, que tiene una larga historia de discriminación, del holocausto, de todo eso, y es un pueblo que además merece respeto, como lo merecen los palestinos, yo ahí si no tengo, me salgo de esa violación de derechos humanos, hay manifestaciones en todos lados, las denuncias de las arbitrariedades, de lo que ha ocurrido con el pueblo palestino, inocente, han sido muy feas. No, pero no olvides, Kiko, que hay en el mundo una izquierda antisemita, que opera con mucha eficiencia, que se moviliza en los campos, hay tantos problemas y tantas cosas, ¿para qué ha estado paralizado Colombia y otras universidades? Por eso, ahí hay una operación de la izquierda internacional, y yo sigo, ahí disculpamos, así que cerremos el capítulo porque no lo vamos a resolver, pero no hay equivalencia, ni moral, ni política, ni jurídica, entre un Estado que es atacado, una población que es atacada, unos muchachos de distintas partes de los Estados Unidos que son atacados, salvajemente, asesinados. Muy feo, estamos de acuerdo. Y entonces el Estado de Israel... Pero él no es ningún derechí, no es conservador de los derechos humanos. Bueno, no vamos a decir que es un niño de pecho, pero lo que no se puede hacer es una equivalencia, ni jurídica, ni moral, ni política, entre lo que... Donde vamos a estar de acuerdo, fíjate, es que esa guerra que parecía un conflicto de grandes dimensiones, la han tenido calmadita, como un caballo que lo va llevando. No, porque en el fondo el propio Israel se ha retraído, porque Israel tiene fuerza militar para hacer una operación mayor, pero eso genera más víctimas, más daños, y se ha retraído hasta donde es posible. A los americanos, en la política... Pero fíjate una cosa, ¿cómo se han descubierto hospitales convertidos en fortalezas militares para atacar a Israel? Entonces, es una cosa... Yo creo que, digamos, el pueblo de Israel es un pueblo muy admirable. Nosotros somos... Esta es nuestra civilización judío-cristiana. Esos son... El Papa Francisco dice que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. O sea, nosotros tenemos con ellos una conexión profunda, espiritual, cultural, y ese es el pueblo elegido de Dios. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos con ellos un vínculo, digamos, para nosotros no es lo mismo el pueblo de Israel que cualquier otro. Tenemos una aprecio, una valoración por él. Pero en este caso, en este caso sorprende muchísimo la celeridad de la Corte Penal Internacional. Mira, Pinchas Brenner, que yo lo entrevisté, me fascinaba por lo culto, por lo inteligente. Muy culto. Oye, y entonces yo aprendí a tener el respeto al pueblo de Israel a través de Pinchas Brenner, que por cierto, creo que está en Miami, ¿no? Que está en Miami, pero viene a veces a Venezuela. Sí, pero una gran persona, una gran persona. Pero además, yo fui una vez, hubo en una mezquita en San Bernardino, vino, no me acuerdo el nombre, un famoso escritor que hablaba sobre el sentido de la vida, escribió un libro que se llama el sentido de la vida, no me acuerdo el nombre, que era narrando la vida en los campos de concentración y cómo sobrevivieron, la gente que sobrevió por la vida, por el deseo de vivir, y el libro es muy hermoso. Y le fui cogiendo respeto porque yo creo que al final uno tiene que respetar, no la derecha ni la izquierda, gracias, Dios mío, cada día me parece más antelete que eso, más viejo, más del pasado. Pero vemos en Venezuela, ahorita... Alguien tiene una frase que me gusta mucho, declararse de derecha o de izquierda es amputarse la mitad del cuerpo. Así es. A mí no me gusta mi ley porque es excesivamente anticomunista, y los anti a mí no me gustan, porque a mí no me gusta cierto tipo de gente, no me gusta Maracorina, para ponerte un ejemplo, pero yo no soy anti Maracorina, no me gusta por lo radical. No, las posiciones anti, digamos, en general no conducen a nada. A nada. Y son expresión de intolerancia. Lo que pasa es que las sociedades a veces son sometidas a tales procesos que se terminan radicalizando y terminan perdiendo la racionalidad, porque, digamos, la racionalidad siempre está en el centro, pero las sociedades son llevadas, son llevadas a esa, es donde hemos sido llevados a nosotros. Por eso, por eso, porque hablemos de políticas nacionales. Es que ya venimos para allá. Por eso, en Venezuela, si algo es claro ahorita, es que la gente está hasta la coronilla del conflicto. Ajá, pero fíjate, ¿por qué venimos hablando de eso? Ahí es donde iba a entrar. Yo pensé que el conde del Guacharo, que tú estás con él, era perfecto para una situación como la del país, después de tanto conflicto, porque el conde era la alegría, la risa, la reconciliación, un personaje que venía abajo, popular, era el oxider. Sin embargo, a mí me pareció bien, además, yo te lo expresé, lo expresé en una reunión que tú me invitaste, que se retirara la primera, porque ese no era su público. Pero después no entendí por qué se alejó de la contienda electoral, pero eso me lo vas a contar tú. Bueno, fíjate, primero, no, es que era, es que es. El conde es la sonrisa, el conde es la alegría, el conde es la reconciliación, el reencuentro. Yo me acuerdo de una reunión que estuvimos nosotros, que compartimos, que alguien dijo, bueno, es que eso de la reconciliación es algo como el agua, inodoro, incoloro, insípido. No. Eso es al contrario. Al contrario, tiene mucha fuerza que tú hables de reconciliación y reencuentro en un país donde está polarizado, donde se insultan de un bando contra el otro bando. Y la forma de ganar aplauso es prometer y cortarle la cabeza al contrario, ¿no? Se requiere coraje para en medio de ese conflicto para decir, no, no es por ahí. Venezuela no es viable sin un reencuentro, sin una reconciliación, sin una reunificación, sin una, en vez del discurso fácil, que se vayan todos, ¿no? Aquí cabemos todos. Ahora, eso lo, quien primero lo dijo con mucha fuerza es Benjamín. Claro, tú no eres dueño de una idea porque la digas primero. Las ideas son de la sociedad, de quien la asume. Lo dijimos, y lo dijimos, cuando lo dijimos primero nos decían que éramos chavistas, que éramos alacranes, que eso era una, esa era una especie de pasaporte a la impunidad de los que están en el gobierno. No, Venezuela no es viable sin una negociación. Lo dijimos desde el comienzo y ahora todo el mundo lo dice. Lo cual nos contenta mucho. Y el conde lo representa, Benjamín lo representa, ¿por qué? Porque ahora lo dicen mucha gente, pero no solamente se trata de decirlo. Se trata de decirlo y de creerlo de verdad y representarlo. ¿Por qué Benjamín representa eso? Porque no tiene odio, porque no tiene enemigos, porque no ha estado en los conflictos, porque no está en la polarización, porque no ha militado en ningún partido, pero tampoco está contra los partidos. Porque para Benjamín todos son amigos y porque Benjamín cree de verdad que Venezuela solamente se puede relanzar al progreso por el camino de la reconciliación y ese ha sido su trayectoria y su vida. Ahora, ¿por qué se estuvo fuera? Bueno, porque no teníamos fecha de la campaña. Todos esos candidatos que estaban muy arriba, que estaban, en un momento dado hubo una especie de gran aluvión por Eduardo Fernández, en un momento dado hubo, se movió toda esa, yo le llamo la, digamos, como una especie de ola para Rosales, para María Corina. ¿Dónde están esas opciones? Nosotros estamos ahí, estamos en el tarjetón, arrancamos de nuevo la campaña en los barrios de Caracas y en la Gran Caracas, el jueves 9, a 80 días de la elección del 28, 80 días son más que suficientes para darle la vuelta al país, recorrer el país y haciendo una campaña de los barrios, repitiendo esto, diciendo esto con fuerza, porque esa verdad él la ha dicho y lo que tiene que hacer es simplemente decirla con fuerza y lo está haciendo, vendrá aquí a tu programa, vendrá a los otros programas de televisión, hemos hecho un recorrido por los medios diciendo esto y diciéndole al país, hay una opción que es distinta. Quienes quieran seguir con lo que tenemos, ahí está Maduro, quienes quieran frente a lo que tenemos, la propuesta de la revancha, del odio, de la rabia, tienen una opción. Nosotros planteamos por la calle del medio algo distinto, pasar la página del conflicto, pasar la página de la confrontación y producir un reencuentro de los venezolanos que es perfectamente posible y absolutamente imprescindible. Yo veo en la etapa inicial de la campaña del Conde, un programa que se llama Hasta que caiga la dictadura, que es un muchacho. Que caiga la tiranía. Sí, la tiranía, que la verdad es que a mí no me gusta, siéndote muy honesto, no me gusta ese tono, no me gusta el tono ese, que a lo que criticas tú le pones algo igual, que al odio le pones odio, no me gusta eso. Y el señor le preguntó, ¿qué es usted con Diosado Cabello? Y empieza a hablar mal del Diosado Cabello. Y el Conde dice, yo no voy a meter preso a nadie. Y el tipo, ¡ah! Y le caen encima y le tiran. Y, ¡guau! Alguien dijo lo que había que decir, yo no voy a meter preso a nadie. Pero es que primero, no vas a elegir al Benjamín fiscal general de la República ni juez. Eso le corresponde a los jueces y a la fiscalía. Pero además, hay que defender el reencuentro. Pero además, una cosa, una cosa, en Venezuela no está prevista la extradición, la Constitución no permite la extradición de venezolanos. Pero además, una cosa, y vamos a decirlo con toda claridad, Kiko, Venezuela tiene que resolver su problema los venezolanos. Y si alguien tiene un problema con la justicia, que lo resuelva en la justicia venezolana. El caso de Pinochet que mencionabas ahora. Pinochet fue detenido en Londres, ¿ok? Y estaba presidente de Chile, Eduardo Frei Ristach, el hijo de Frei Montalva. Era el segundo presidente de la democracia después de él, vino Frei, después vino Lago, después vino la Bachelet. Y ese presidente es demócrata cristiano. Hijo de un expresidente demócrata cristiano que había gobernado antes de Allende, que murió bajo Pinochet y que la familia de Frei siempre creyó que esa muerte no estaba clara, que podía haber sido una cosa manipulada por la dictadura para que se muriera en una operación, en una clínica. Un gobierno como el de Pinochet, un gobierno militar que tuvo miles de muertos, miles de desaparecidos. Y sin embargo, ese hombre, cuando es detenido en Londres, los chilenos dicen, no, ese hombre fue presidente de Chile más allá de que haya sido un gobierno militar. Ese hombre tiene que ser juzgado por Chile. Y el gobierno democrático de Chile, presidido por Eduardo Frei, usted la juzgó completa para que Pinochet fuera trasladado a Chile, fuera sacado del Tribunal de Londres y juzgado en Chile. Y murió en su casa. Entonces, nosotros tenemos que, nosotros, ¿por qué tenemos que nosotros, por qué tiene que haber precio para la cabeza de un venezolano cualquiera? No, no. Ahora, hay que tener el coraje de decirlo. Porque la única manera de resolver el problema venezolano es decirlo así. Así es. Habrá justicia, pero habrá perdón. Hay una frase que...